La mejor noche de mi vida, huevo. Yo soy orgulloso de haber sido bendecido, esta parte de bandidos, que te sienten bendecidos de rapear, pertenezco a este distrito. Por el peligro de brares, de salud padrinos. Oriente, eh. Por Oriente, wey. Ea. Matosinato el catismo. Y es que no tengo la culpa. Zona Oriente. Un jode original pariente. ¿Te callas o te mueres? ¿Ya estuvo o no? ¿Vamos a darle? Los reales son para siempre. Así está. Estilo Oriente, eh. Ya. Una vez más, el distrito 12. Ya. Uh. Esta es la zona más jodida de la ciudad. También es una zona más recomendable para escuchar. Este es el equipo donde quisieras entrar. Aquí se aprende a rapear solo por instinto. Y tus raperos favoritos son odiados por los niños de esta zona. Que si saben de hip hop, el Oriente suena y suena chido. A ver, chavos, abran el camino. ¿Qué pasan los cabrones con mejor estilo? De este lado las cosas son diferentes. La calle no se persuma, aquí la calle se siente. Eso muy pocos, comprenden, ¿entendés? Bro, diga qué buenasas son. Yo que estoy en el beat, pero estoy en los flows. Canura en los punch, gastor dando show. Ya sé que en el micrófono, ¿a poco no? Qué buena combinación. Tengo un estilo muy violento en mi flow. Escucha lo que escucho a través del micrófono. No gana atención lo que se hace en el oriente. Desde fuera mi ciudad, para toda esta gente. Somos una familia, la atracción aquí no existe. Tuviste la oportunidad hasta aquí, pero no la perdiste. Si no me conoces, fíjate, cierra ese puntocito. Tienes de vida, uno con una parte de ese distrito. Se desmenizaba para todos los mexicanos. Si distrito 12 está en el oriente y estamos armados. Con micrófono, nuestras voces, todo lo que eso necesitamos. Con los juegos de la mano, la hip hop representamos. Pluma y pastel, un instrumento de yoca. Hacemos que esos perros sirren sus malitas bocas. Corran y huyan que el oriente anda suelto. Si te metes con el toro, te va a tocar a ti los cuernos. Brincar, pintar, rapear, hacer ruido. Golpear, rogar, soñar, seguir vivo. Estas calles fueron testigos que la vida que llevamos nunca nos dejó ser niños. Sueños de grandes basados en el dinero. Y decir, algún día saldré del basurero. Por eso me puse fiero. Hoy mis nervios son de acero. Y mi madre dejó de decir que Dios va primero. Y por delante, algunos son militantes. Aprendes a volar batas mientras que eres estudiante. Pintura y droga siempre caerán en manos. Algunos se despidieron, otros ya son veteranos. Porque yocaviz lo sabe, artillero lo sabe. Pero King lo sabe y hasta el demoa lo sabe. Que estos son a oriente, eso es la tierra de nadie. Pero a la vez de todos y uno más ya no cabe. El territorio no siempre así se controla. Vean la calle en cada esquina, viento paz con una bola. A la vez y se asoma el barrio, carnal, no es ninguna broma. El asfalto es el trono y el respeto la corona. Yo me encargo de punchar los bits. Para que mi gente suene, se armaran fieles como este. Para que el pinche es más lo truene. Jugarte al héroe, creo que a mí no le conviene. Tampoco abrir el hocico, siempre sale el peine. Soy del oriente y de aquí no creo moverme. Fiel residente, perro fiel para mi gente. El delincuente con el jefe, ha forjado el camino. Su puesto nacimos, la muerte está en el destino. Por eso pretendo dejar güey en el trayecto. Y no dejar de ser hasta el último momento. Trece, uno, diecinueve, dos, ocho de corazón. Cinco, dos, uno, cuatro, uno, dos en el canto. Estilómetro y fue acompañado de buena rima. Mira la diferencia de hacer mierda masiva. Adrenalina, cannabis activa. La gente me alucina porque soy muy agresiva. Soy, soy un fenómeno natural. Soy, soy peor que tempestad. Hasta allá, la bomba va a estallar. Caray, rápidamente desaloja en toda la capital. Represento pueblo en cada estrofa. Con la esencia represento zona. De ambos ojos, soy la mera amazona. Es el oriente lo que suena en tus consolas. De ambos ojos, soy la mera amazona. Gracias. Gracias por ver el video